Estábamos pasando re lindo, es una experiencia súper papada. Yo particularmente estuve viendo libros de psicología, pero eso, es muy lindo está todo. La propuesta está muy buena de esto de acercar el libro, el libro físico, que por ahí está costando un poco a la sociedad tomar ese contacto otra vez. Y este tipo de eventos hace que nos volvamos a conectar con lo que es un libro y obviamente con las inmensidades de propuestas en cuanto a la literatura o a los textos, a los doctores. Fue entretenido, muy buena la atención también y vinimos en varios grupos, tipo todo el secundario. Vinimos con la profe lengua y recién llegamos, pero está copado, hay varias cosas, varios escritores de emisiones y eso creo que es lo más interesante. Nosotros somos de Fundación La Palma, obtenemos desde filosofía, psicología, autoayuda, finanzas, libros infantiles, cómics, mangas, de todo un poco para todo tipo de público. Fue muy divertida y fue entretenida, la verdad que me gustó y hay libros que fueron muy interesantes. Muy buenas charlas, no sé, hay una gran variedad, por ejemplo, tuvimos en la de ESI y la de RCP, así que creo que una gran variedad de actividades para los chicos. Nosotros somos un stand que ofrece básicamente poesía, poesía misionera contemporánea, somos una editorial independiente, Raymond, publicamos textos y material de autores misioneros.